El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, a que alcance ya el pacto por la sanidad propuesto por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, para evitar que otros 12.000 sanitarios sean despedidos del Servicio Andaluz de Salud en el próximo mes de marzo. Pérez ha recordado que los socialistas andaluces han pedido la convocatoria de un pleno urgente en el Parlamento regional para que se apruebe un plan de choque que ponga fin a este caos, según ha dicho. A lo que además ha terminado diciendo que si Moreno no responde de manera inmediata a su petición, se formalizará en el primer pleno del Parlamento en este mes una petición de dimisión del consejero de Salud Jesús Aguirre.